Como vos te llore, mándese, no te puedes jure, Dile, yo soy el capó, come, cuéntense, a ti te gusta el baile, Vámonos, a pasturias, cómodos, cómodos, Cuento pa' un ecólogo, como yo, Canto un cloncólico, del Caribe, Puerto Rico, Ese es súper trópico, oye yo quiero romper en el río, A la mañana anterior, pa' quitarte el frío, Cuál le falta y me está este frío, Jehová unpleasant son los porpillos que creen, Tu pantalón, chequéalo, oee 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 Vengan con mi cabrón, chequealo, oee 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 Tu pantalón, chequéalo, oee 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 Tu pantalón, chequealo, oee 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 Te llame la possessions, mereando da la pentoso Haciendo reír, llegó al visitante de la safi, ¡Suscríbete al canal!